Los huecos en algunos sectores de la capital tolimense siempre ha sido un eterno problema. Los vehículos sufren daños, mientras que la salud cada día se afecta más. Luz Ángela Otalora es reconocida en el barrio Yuldaima, en el sur de Ibagué, porque durante años ha pedido junto a la comunidad del sector la reparación de la malla vial en este lugar. La pavimentación de toda la carrera quinta entre las calles 15 y 21 de nuestro barrio Yuldaima. Los habitantes del barrio se reunieron para tratar de solucionar el problema con sus manos, pero fueron pañitos de agua tibia, porque un año después de los arreglos, así luce la entrada principal del sector. Tapar estos huecos es obligación de la alcaldía, no de la comunidad. Por eso le pedimos al alcalde que se haga presente en nuestro barrio para que vea cómo está y cómo luce, y que necesitamos verdaderamente la ayuda de él. El desespero de la comunidad residente en esta parte de Ibagué los ha llevado a cerrar la vía para reclamar a las autoridades locales por la grave problemática. Nos encontramos con unas gripas intensas, ya que los carros al pasar levantan polvo. Levantan, no es polvo, es tierra. Por huecos y fallas como esta, los vehículos a diario sufren daños y los vecinos de esta calle tienen que soportar el polvo en días soleados y los encharcamientos en días de invierno. Estamos trabajando actualmente en 180 cuadras en toda la ciudad de Ibagué, cambiando sus redes de acueducto, alcantarillado y tres frentes de trabajo que tenemos haciendo el mantenimiento de vías de las arterias principales, construyendo vías en los diferentes barrios de nuestra ciudad. Mientras llegan las soluciones, muchos barrios como el Yundaima solo pueden pervenir a quienes los visitan para que no caigan en las trampas de la vía, porque llegar a zonas como estas es un verdadero reto. Según la alcaldía de Ibagué, serían más de 300 mil millones de pesos los que se requieren para tapar todos los huecos de la capital tolimense. Desde Ibagué, para el Canal 13, informó Juan Manuel Escobar.